Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que en marzo de este año Manuel José confirmó que trabajaría musicalmente con Sarita Sosa a pesar de la pelea que tienen con los otros hijos, los Sosa Noreña e incluso en ese entonces estaba en pláticas con Sarita para comenzar a grabar un tema el cual sería parte de su primer álbum de Sarita y en el que ella dijo que quería poner temas de su papá no sabemos si el homenaje del Día del Padre en realidad era el repertorio de la música que quería poner en su disco pero lo que sí sabíamos es que quería un dueto con Manuel José donde también Alejandra Ava los aseguró que ella les mandó una canción que no me acuerdo bien si era esta misma que está lanzando el día de ayer Luz de Luna pero este proyecto quedó parado porque pues la pandemia pegó duro y todo se empezó a frenar y parece ser que ahora con motivo de que ya está llegando todo a la normalidad y además no crean que Sarita está nada más ahí en su casa sino que se está preparando para hacer el lanzamiento de este disco que por supuesto que creemos que le va a ir muy bien no solamente en Estados Unidos también en México y Latinoamérica ya que en el homenaje que hizo a su padre ya más de un año pues hubo muchísima muchísima gente que la está apoyando esperemos que ya sea pronto este lanzamiento y que ya no la hagan tanto de emoción de verdad Sarita ya anímate ya canta y ya sabemos que cuando esto pase también saldrán pues una bola de críticas al respecto mucha gente que no les va a gustar pero pues eso que más da si tienen un gran talento ustedes que opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando, muchísimas gracias